No sé en el sentido de nuestros momentos Tu mente sabe lo que siento Mi corazón late por dentro Y el recuerdo de tu adiós permanecerá Creo que la vida cambiará Si supieras que no está llorarás Sabiendo que mañana no iré Yo tu voz siempre voy a escuchar Las barreras ya no son nada Tu mar y tu montaña me detendrá No hay que hacerle una promesa Cuando vuelvas solo te quiero besar No hay que hacerle una promesa No hay que hacerle una promesa Tu querer, tu amar Sé lo que es la noche Me ha despedido y no la vida Para tu alma despegar Las barreras ya no sonarán Y en las montañas me verán No hay que hacerle una promesa Cuando vuelvas solo te quiero besar Yo no te voy a olvidar No hay que hacerle una promesa Y en las montañas me verán No hay que hacerle una promesa Mi alma alcanzará Tu ya será mi felicidad Las barreras ya no son nada Y el mar en montañas me doblan Quiero hacerte una promesa Cuando vuelvas solo te quiero besar Un día que en mayo podrás pasar Hoy voy a sentir mi promesa Y mi sonrisa que hoy en fin quiero dar Tu beso y tuve mi felicidad Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Aplausos! ¡Aplausos!